El fútbol Soy un hacedor de ver a todos los partidos que puedo ver Me encanta ver fútbol Veo la gente argentina que está El hecho de Teve, Mascherano, Messi Después Di María, el Cunagüero O sea, a todos los siglos Bueno, yo soy de la época De la época de Gloria De La Bruna De este arquero maravilloso que tuvo River El Pato Fillol Antes, Amadeo Carrizo Desde esa época que íbamos Me acuerdo con el desaparecido amigo Dos amigos que eran Vicente La Rusa Y otro amigo más que íbamos a la General Belgrano A verlo después cuando trabajábamos en la revista Dislocada Que nos mandábamos a ver el partido Y después, bueno, ya no poder Porque vos hacías función A las 19, 21 y 23 Y el partido mientras salía de la cancha Veíamos medio tiempo Y después teníamos que partir Porque si no llegaba a estar Y te daban una zaranda A River lo veo con un cambio Me gusta lo que está haciendo Gallardo Cambiando gente Probando Bueno, viene de haber jugado en Nacional Haber sido campeón en Nacional De Montevideo Haber sido técnico De Nacional Y ahora ser técnico de River De tres copas Bueno, tuvimos una copa Que hemos ganado Y seguiremos luchando Y seguiré luchando Y seguirá dándole oportunidades A gente joven Que también como en este ambiente También hay que darle también Oportunidades a la gente joven Porque hay mucha gente Que es muy buena actuando Y que a veces no se le da la posibilidad Y también yo creo que en el fútbol Pasa lo mismo Que se le tiene que dar la oportunidad Y algunos valores van a surgir Lógicamente Muchas felicidades para todos Los televidentes Gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!